Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Con el Señor. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, maestro? Él les dijo, vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Lo llevó donde estaba Jesús y este, fijando en él, la mirada le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro. Es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de este Santo Evangelio, Señor, perdone nuestros pecados. Amén. Le hemos pedido al Señor que nuestros días transcurran en su paz. Y hemos pedido que sea la paz de él. Esa paz de él, por ejemplo, la podemos ver clarísima en nuestro Señor Jesucristo crucificado. Muy herido, abandonado, humillado, todos los derechos humanos violentados. Pero, ¿cómo se le ve a nuestro Señor en la cruz? ¿Se le ve odiando? No, ¿verdad que no? ¿Cómo se le ve? Con paz. Con dolor, sí. Muchísimo, de hecho. Pero a él se le ve sereno. A él se le ve con una paz profunda. Obviamente no era la paz de ausencia de enfermedades o de problemas, sino la paz de la presencia de Dios. Y por eso decimos que la voluntad de Dios produce la paz. En la voluntad de Dios encontramos nuestra paz. Muchas veces en la vida de ustedes han pasado cosas difíciles, pero dicen esto, voluntad de Dios. Y eso los calma, los tranquiliza. Porque saben que si es voluntad de Dios, Dios es bueno. Y de alguien bueno no sale sino propósitos maravillosos, poderosos, que de pronto, de momento, no entendemos, pero esperamos en él. Así que en la voluntad de Dios encontramos nuestra paz. La carta de San Pablo a los Romanos nos presenta una teología del cuerpo. Una teología del cuerpo. Y nos dice que con el cuerpo tenemos un propósito muy poderoso para él. Una razón muy poderosa para tener un cuerpo. Y es que con nuestro cuerpo estamos llamados a darle gloria a Dios. ¿Hemos escuchado eso clarito o no? ¿Sí? ¿Se oyó bien? ¿Qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Darle gloria a Dios. Y hay razones para entender que es así. La primera lectura dice que nosotros no somos dueños del cuerpo. No nos pertenece. No nos hemos dado el cuerpo. A ver, ¿ustedes se dieron el cuerpo? No. No nos lo dimos. El cuerpo entonces no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Y le pertenece a Dios porque él lo ha comprado, lo ha adquirido y a gran precio, dice esta carta de los romanos. Por lo tanto, nuestro cuerpo es de Dios y por lo tanto es un templo. Dios habita en nosotros, es morada en nosotros. Y por eso no tenemos que otra cosa que decir que lo que dijo Samuel. Aquí está el Señor, aquí está el Señor, para hacer tu voluntad. Así que, ¿con qué hacemos la voluntad de Dios? Con el cuerpo. Justo, con el cuerpo. El cuerpo es para hacer la voluntad de Dios y es necesario que yo en este momento predique la castidad. La castidad es un fruto del Espíritu Santo y la castidad es la gracia de Dios en nuestro cuerpo que nos transforma en personas que adquirimos autodominio. En todas las pasiones, en todas las pasiones y muy particularmente en la pasión sexual. De manera que, también con la sexualidad, debemos darle gloria a Dios. No es que con la sexualidad no, con la sexualidad también. Porque la sexualidad es sagrada. ¿Quién la inventó? El Señor. Génesis dice clarito. Los hizo macho y hembra. Entonces, la sexualidad es sagrada, es valiosa. Toda la perspectiva que la iglesia presenta de la sexualidad, la presenta como un valor, como algo bueno. Y pide a sus hijos, y pide a los cristianos, los bautizados, que entiendan que su sexualidad es sagrada, que es valiosa. Que son como las perlas y los diamantes. Si yo les digo a ustedes, vengan, salgan allá afuera y tráiganme diamantes, ¿me los traerían? ¿No? Si yo les digo, tráiganme piedras, pues sí me traen piedras. Pero no me traerían diamantes, porque los diamantes están resguardados. Entonces, la sexualidad hay que resguardarla. ¿De qué? De la lujuria. Para que me entiendan un poco, ¿qué es la lujuria? La lujuria es como un virus que ataca la sexualidad y la destruye, y la hace vil, y la transforma en una fuente de dolor y de desamor y de pecado. Entonces, la sexualidad y el cuerpo terminan siendo un instrumento de ofender a Dios. No solo por la sexualidad, porque si yo utilizo las manos para robar, y utilizo mis pies para irme a un bar, a emborracharme, y me monto en un carro borracho, pues estoy utilizando el cuerpo inadecuadamente. Infinidad de elementos que nos permiten utilizar el cuerpo de manera inadecuada, pero estoy apuntando hacia la sexualidad. Entonces, la castidad cuando está, que es presencia del Espíritu Santo para esto particular de nuestra vida, nos permite ser capaces de autodominarnos. Y entonces, así autodominados, tenemos el poder de dirigir todo nuestro cuerpo, y muy específicamente nuestra sexualidad, para que con ella hagamos la voluntad de Dios también. Eso implica entonces que la persona tiene una espiritualidad, tiene un crecimiento espiritual que le permite ser más espiritual que corporal, no al revés, menos corporal, muy corporal, muy material, muy poquito espiritual. Y luego tiene algunos detalles de tipo práctico, por ejemplo, al joven cristiano que tiene un noviazgo, se le pide que su noviazgo sea casto, se le propone que sea casto, sin relaciones sexuales, porque ellas son un privilegio de los esposos. Eso se le pide. Que durante el noviazgo, pues lo que hagan sea conocerse y amarse por las personas que son, y que desarrollen durante el noviazgo el arte de los detalles, que a la final es la causa por la que tanta gente se divorcia. Lo que se divorcia no se divorcia no se divorcia por falta de relaciones sexuales, se divorcia por falta de detalles, del respeto, de aprender a escuchar a las personas, de otro tipo de elementos. Entonces, para eso es el noviazgo. Finalmente el noviazgo es para conocer a la persona que se va a elegir. Si comparamos el matrimonio como con un barco, pues el noviazgo sería para hacer el barco. Dos maderas, ella y él, y entonces hacen el barco en ese tiempo. Eso para los novios. Para los esposos, se le invita a que guarden castidad conyugal. Castidad conyugal es fidelidad a la esposa, fidelidad al esposo en todos los sentidos, hasta desde el pensamiento. Entonces, un esposo es infiel a su esposa desde el pensamiento y si ve pornografía, porque está viendo otras mujeres, que no son las suyas. Entonces, al esposo, a los esposos le pide fidelidad conyugal, no solo porque no está con otra persona, sino porque además de pensamiento y de deseo, guarda fidelidad a la persona. ¿Qué se le pide a las personas como yo, consagradas a Dios, las religiosas? Pues se les pide abstinencia por el reino de los cielos. Y también igual, de pensamiento, de deseo, de acto, de hecho, de palabra, de todo. ¿Y qué se les pide a los hermanitos que tienen tendencia homosexual? Pues la iglesia les propone que también ellos vivan la castidad. Abstenerse de relaciones sexuales, porque la homosexualidad, hay dos opciones. O le hacen caso al lobby gay, que le dicen, mira, revélate y sal del closet y diga, mira, soy orgulloso de estar así. O hacerle caso a Jesucristo, dos opciones. O le hace caso al lobby gay, o le hace caso a Jesucristo. Que le está planteando que desde su homosexualidad, si puede vivir su homosexualidad, porque, bueno, ahí está, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está, pero puede también vivir la voluntad de Dios desde la homosexualidad, cuando la vive con este propósito de vivir en castidad por el reino de los cielos. Bueno. Y al final, entonces, ¿para qué es el cuerpo? Para hacer la voluntad de Dios. Con esta herramienta maravillosa que es nuestro cuerpo, hacemos la voluntad de Dios. Por lo tanto, miren, tenemos que aprender a hacer lo que hace Elí, el de la primera lectura, con el profeta Samuel. ¿Qué hace? Este muchacho no conoce a Dios, oye la voz de Dios, no sabe que es la voz de Dios y corre donde Elí a solicitar discernimiento. Y Él le dice, cuando vuelva a oír la voz, di, haga esta oración. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Bien. Nosotros debiéramos educarnos todos, y ojalá nuestros hijos, en que cuando vayamos a la iglesia, cuando vayamos a la oración, vayamos siempre dispuestos a que Dios nos hable y nos diga cuál es su deseo, cuál es su voluntad. Estamos tendiendo a ser al revés. Esta práctica, por ejemplo, de los regalitos del niño Jesús, se nos va metiendo aquí en la cabeza que Dios es una especie de hado madrino que está para cumplir nuestros deseos, como si alguien fuera un sirviente divino que está al servicio de nosotros para que Él nos complazca todos los deseos y enseñara a la gente a que a Dios le estemos pidiendo cosas. No lo creo. Para eso nos hizo las manos, para que nosotros buscáramos las cosas con las manos. Pero a Dios no hay que pedirle cosas. A Dios hay que pedirle, háblanos, Señor, y diga qué quiere que haga. Yo voy a hacer su voluntad. Yo estoy aquí para hacer su voluntad. Aquí estoy. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Aquí dónde? Aquí en el planeta Tierra. Aquí en este tiempo. Aquí en esta historia. Aquí en la iglesia. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad, Señor. Y por lo tanto, yo tengo que educar, educarme yo y educar a los niños a que entiendan, a que vayan a la presencia de Dios, a decirle, Señor, háblame, mándame, aquí estoy yo. Lo que tú digas, yo lo hago porque yo quiero hacer tu voluntad. ¿Ustedes qué opinan? Si todos estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo serían nuestras familias? ¿Verdad que sí? ¿Cómo sería nuestro país? ¿Cómo sería el mundo entero? Perfecto. Porque estamos haciendo. Pero no, imagínense ustedes. Imagínense una familia de cinco. Y todos haciendo lo que quieren. ¿Cuál es el resultado? Pues ese pleito que tienen allá en la casa. Entonces tenemos que ir a la única voluntad que nos uniría. Entonces hay que enseñarnos, enseñarnos a nosotros, enseñar a los niños, a los jóvenes, que cuando vayan a Dios, estén dispuestos a escucharlo para obedecer. De hecho, muchos de los que se confiesan ateos, crecieron con la idea de que Dios era un genio como el de la lámpara de Aladino, que estaba ahí para que él le hiciera sus deseos. Y como pidieron y pidieron y pidieron, y Dios no hizo nada, dice luego, Dios no existe, porque yo le pedí y no hizo. No, eso sería una aberración teológica. Aquí no estamos para que Dios haga lo que queremos. Aquí estamos para hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es la vida? La vida es para conocer a Dios, para amarlo, para servirlo, y así somos felices con él. Ahora, con imperfecciones y para siempre en la eternidad. Pedro, Santiago y Juan, estos que llamamos apóstoles, ellos tenían también proyectos. ¿Cuál creen ustedes que sea el proyecto de Pedro? Antes de conocer a Jesús. Si era pescador. Oye, yo me imagino que tener unas cuatro o cinco barcas y tener una empresa grande, ¿no? Ese era su sueño, esa era su voluntad. Pero conocieron a Jesús y Jesús les presentó otra cosa. Vénganse conmigo, vamos a traer hombres a la causa del Señor. Y ellos abandonaron el sueño suyo y se fueron a hacer la voluntad de Jesús. ¿Perdieron o ganaron? ¿Cuánto? ¿Qué pasa si Pedro no hubiese hecho la voluntad de Jesús? Oye, hubiese sido un gran pescador, pero ya está. Si hubiese quedado ya escondido en el anonimato de la historia, nadie hubiese subido quién es ese hombre. Pero como no hizo lo suyo, sino la voluntad de Dios, por eso estamos hablando de él. Porque los sueños de Dios, la voluntad de Dios para nosotros, no tenemos ni idea. Es magnífica. Cuando uno le dice no a Dios, uno no sabe lo que dice. Pero cuando le dice que sí, tampoco sabe. Uno sabe a dónde lo lleva el Señor. Yo concluyo. La vida, tenemos dos opciones con ella. O se la entregamos a Dios o la agarramos para nosotros. Para hacer lo que queremos. Para hacer lo que nos guste. Para ir donde nos lleve la imaginación. Para vivir egoístamente. Para vivir solo de gusto en gusto y complacencia en complacencia. O se la podemos entregar a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos utilice, para que Él haga lo que quiera. Eso es tener fe. ¿Qué es fe? Entender que yo le doy mi vida a Dios y mi cuerpo y todo lo que yo soy para que Él haga con mi vida lo que Él quiera. Y yo así no voy a perder, lo voy a ganar. Como le pasó a Pedro, a Santiago, a Juan, a la Santísima Virgen María. ¿Ustedes creen que María sabía que iba a ser la madre de Jesús? No, no lo sabía. El que lo sabía era el Señor. Pero ella estaba preparándose. Cuando le dijeron la voluntad de Dios. María, la voluntad de Dios para ti es que seas la madre del Mesías. Que Dios la Virgen, hágase en mí. Haga eso. Y fue muy bonito después de ahí. A la vida de la Virgen fue muy bonita. Así como un paseo por Disneylandia. No, fue muy dura. Como la de Jesús. Pero llenos de paz. Porque están haciendo la voluntad de Dios. Llenos de alegría porque están en el proyecto eterno de Dios para la vida de ellos. Y para la humanidad en el caso de ellos. Así que, hermanas y hermanos. Amen la voluntad de Dios. Búsquenla. Deseenla. Que es mucho más que lo que usted puede imaginar para ustedes mismos. Mucho más que sus imaginaciones más potentes. No llegan a alcanzar el valor y la profundidad y la belleza que tiene. Que vivamos bajo el yugo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un camino maravilloso para vivir nuestra existencia. Sea alabado Jesucristo. Para siempre bendito y alabado.